Una pregunta que tenemos ahí. De ataque. Ok. Vamos a hablar de rollover. Odio esa palabra. Es la palabra más tonta dentro de este tipo, de este campo. ¿Qué es un rollover? Es una invención inglesa para describir cuando uno tiene, quiero que traduzcas esto Eduardo, propagación de llamas en la capa de gases. El rollover es una invención inglesa para decir la propagación de llamas en una capa de gases. Que no es lo mismo que el flashover, sino que es un precursor al flashover. Quiere decir que tú tienes el incendio, se va aumentando, bajando la capa de gases y empiezas a tener llamas en los gases. Antes de que todo se esté quemando, sino que lo primero que empieza a quemarse es un poquito de llamas o llamas en los gases. Eso es rollover. ¿Qué es un rollover? Ahora, yo voy a hacer la pregunta. Primero que nada, el término rollover no es científico. No tiene ninguna base en la ciencia. El término rollover no es científico, no tiene base en la ciencia. Es un bombero que en un tiempo dijo, ah, tuvimos llamas rolling over our heads. Y de ahí salió el tema, ah, eso fue un rollover, entonces. Entonces, yo te pregunto, o a los alumnos, a los participantes, te pregunto, si yo le voy a explicar a un bombero, le voy a decir, bueno, tengo entonces, flash over, rollover, backdraft, tengo FGI, tengo esto, tengo un montón de términos. Después están pensando, cuál era rollover, cuál era flash over, cuál era explosión de gases, cuál era FGI, FGI es justamente eso, es que se queman los gases, cuál era backdraft. Y la intención no es esa, porque, ¿para qué voy a usar la palabra rollover cuando no me dice nada esa palabra? Cuando puedo decir, en un momento dado, vamos a tener propagación de llamas en los gases. Si yo le digo eso a un bombero, entiende de que en un momento dado va a tener propagación de llamas en los gases, no tiene que decir ningún término. Entonces, como el Roy estaba hablando allí, tenemos varios términos, rollover, flash over, backdraft, eliminación de gases, y al invés de colocar una palabra, que se refiere que es rollover, se refiere que es rollover, se refiere que en un momento de un incendio, vamos a tener propagación de llamas en los gases, y no necesito tener un término para eso, simplemente es la propagación de llamas en los gases. Existen tres términos que son científicos, y si la gente ahora lee el libro de Bengtsson, van a ver que en Suecia se explica el comportamiento de incendio con cuatro cosas. Comprender la mecánica del fenómeno flash over, eso es científico. Comprender la mecánica detrás de backdraft, y comprender la mecánica detrás de explosión de gases, y comprender la curva de temperatura y tiempo. Si tú comprendes eso y la mecánica detrás, tienes el 98-99% de los incendios comprendidos, y no necesitas ninguna otra terminología. Gracias. 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 Gracias.